¡Buenas! ¡Bienvenidos sean gente por acá un video más en el canal de Javiercillo! El día de hoy estaremos reaccionando a la segunda parte de la asombrosa chamba digital por el buen Leuna. Mi ojo que ha llegado, así que vamos a ver que comience esta vaina. ¿Qué opinas de este sejo, Cuca? Sí, claro, y a mí no me quieren las niñas sin papá. Bueno, la verdad es que quiero perseguirme para jugarme, Bayern. De igual forma, les dejo el video por acá y el mío. Que lo vean, si es que no lo han visto. Ok, la cumbia es God, ¿eh? Vale. Tremendo rolón, ¿eh? ¿Capitán Gato? ¿Y ese cameo? ¿A qué te refieres? Sí, es verdad. Aunque sí también termina la original, pero bueno. ¿Qué se aguante por vivir en Latinoamérica? Ok, trabajar no es tan malo. Puede tener incluso muchos beneficios. Eso es verdad. Mucha edad, por ejemplo. Créeme, sé de lo que hablo cuando se trata de conseguir chamba. No, Capitán Gato. Bueno, da chambas incluso. Y si no quiero que capa, ¿qué vas a hacer? Mira, Leonan, si no haces que Pony tenga un final feliz en este episodio, te juro que te agarraré mientras te saco la... Ok, definitivamente no me esperaba Capitán Gato así, ¿eh? Se puso muy, muy salvaje. Perdón, tú, toda tu familia y toda tu maldita descendencia, ¿entendiste? Ok. Perfecto, señor editor, ya puedo darle play al capítulo. Ok, gracias. Comencemos, ahora sí. ¿Qué nos espera en esta segunda parte? ¿Será que se viene algo increíble? Like si estás emocionado o emocionada por este capítulo. Parece que cuando ustedes no quieren trabajar por el resto de sus vidas, no me dejan más opción que despedirlos. ¡Despedida! Eso lo vimos en el título, por lo cual creo que no es spoiler, ¿verdad? Oh my God. Vaya, eso tiene que ser explotado laboralmente. Y literalmente. En un chiste, si no entendieron. Legalmente no puedes despedirnos así nomás. De hecho, nunca firmamos ningún contrato, así que legalmente sí puede. Ok, ¿para qué hiciste eso, Jacks? Los acabo de mandar a la chucha, quiero confesar algo. ¿Nos vas a dar una indemnización? Tú fuiste la peor. ¡Empleada del mes! No. Pobre Pumny. ¿Ahora eres uno de nosotros? Ah, eso sí que jamás. Ustedes dos vayan a buscar chamba por la ciudad. A ver si encuentran. Mientras que yo, Kinger y la Llorona vamos a mandar solicitudes de trabajo. ¿En verdad crees que le van a dar trabajo a un adolescente y a un adulto mayor? Claro que sí. Bueno, señoritas, es hora de buscar una chamba. Bueno. Y así es como comienza la búsqueda de la chamba. No puedo creer que en tantos años nos hayan despedido. ¿Ah? Ok. Perdona, es la costumbre. ¿Cuántos años habrán estado trabajando? Comenta, cuántos crees, más o menos. ¿Seguro que es aquí abajo? Se ve muy grande y muy oscuro. Como el agujero de mi prima. ¿Cómo? Kinger, eso me dio risa, pero bueno. Creo que no debía ser ese chiste. Definitivamente no. Es incómodo. ¿Qué pasa, Jax? Nunca pensé que buscar chamba sería tan agotador. Ok. Jax, encontramos las oficinas. Hurra. No estoy segura de esto. ¿Qué tal que me toque otro trabajo donde me traten mal y me sobresploten? Dios. Bueno, si tanto miedo tienen de conseguir trabajo, ¿por qué simplemente nos lo hacemos y ya? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Ponte fecha, Jax. Un momento, ¿oíste eso? Es el sonido de quien alguien te preguntó. No. No. Y ahí va de vuelta. Y se fue. Ok. ¿A dónde es que han llegado? ¿Con la reina Gloing? ¿Y quién se supone que será? ¿Y ahora quién rayos es este? Creo que es el de las solicitudes. Ok. ¿Qué? Dios. ¿No sabes quién soy yo? Yo soy el amo y dueño de las solicitudes del trabajo. Ok, aquí es Ray. Si quieres conseguir trabajo, tendrás que primero llenar una solicitud y enviarme. Sí, bueno, la verdad es que yo ya tengo mucha experiencia laboral. Solo quiero saber cuánto se demorarían en responder. Uf, amigo, un año más o menos. Yo digo, ¿no? Ahora que lo visionas, puede que te devolvamos la llamada en quizás unos tres o seis meses. Ya ocupamos a alguien. No tenemos servicio. Así pasa. La verdad es que yo antes de ser aseador, yo trabajaba en un Oxur y sé que… Oh, mira. Una subul. ¿Cuánto tiempo sin verla, no? Parece que alguien no le prestó atención a mi historia de mi tío. ¿Cómo? Uno, dos, tres. Ay, qué pendejas. Cierto que no tengo manos. ¡Chapas marangos! Bueno, déjame atraparme el subul. Mira, al menos lo hicieron muy realista ahí. Ok. ¡Chapas marangos! 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 Ok. Eso te dará diarrea. Definitivamente. Chama, 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 chame. ¿Qué le ha pasado? Además, si quieren mandar una solicitud, primero tendrán que hacer fila, como todos estos desempleados de aquí abajo. Dios mío. 100 grados de comunicación audiovisual y artes. ¿Cómo? Oye, me siento identificado. Yo siempre quise estudiar artes, pero mis padres no me dejaron porque según ellos me iba a morir de hambre. Lo que faltaba. Malévolo cucarachón se puso sentimental. Tal cual. Pero si lo que quieren es un poco de dinerito rápido, les puedo ofrecer un trabajito. Dinos ya de una vez. ¿Qué clase de trabajo, amigo? Pero ya saben a lo que me refiero. ¿Cómo? Solo quieren ir por aquí y por allá vendiendo un poco de harina mágica. Dios, pero eso no está bien. ¿En serio crees que alguien como yo aceptaría un trabajo tan sucio? Aunque la verdad sí necesito dinero para mi manicure. Nah, tú relájate. Ni que nos fuera a caer el FB. Oh my God. Eso fue rápido, ¿eh? ¿Qué te dije sobre que no me chuparas ahí abajo y menos en público? Dios mío, ¿quién era? Aquí no, chiquistriquis. ¿Ok? Le dan la papiada de su vida. Te juro que es nieve, te juro que es nieve. ¿Y ahora cómo trabajaremos? Parece que nos moriremos de hambre. ¿Morir de hambre? Relájate, es mientras conseguimos trabajo. Necesito una chamba. Ya está enloqueciendo. Acá hay chamba. Oh, mira, Steve. Oye, Gangol, mira un permatrabo. ¿Qué es permatrabo? Esta. Ok. Creo que no era así, pero bueno. Eso fue muy amable de tu parte, Jax. Con razón no se le entiende nada, amigo. Habla chileno. Creo que ya viene siendo hora de que vaya cerrando el orto. Dos semanas después. ¿Rágata? ¿Ya conseguiste chamba? Esta es otra trama completamente ahora, ¿no? ¿Qué ahora ha pasado con Rágata? Necesito chambiar, Povni. ¿Qué le está pasando? Llevo dos semanas sin comer, Povni. Ayúdame, por favor. Pobrecilla. Está bien. No. Me ensucia la mano. Perdón, pero me contagias lo pobre. ¿Cómo? Espera, Povni. Quiero decirte algo muy importante. Bueno, está bien, pero solo un momento. ¿Este será el final feliz del que hablaban? Mira, la verdad es que... Yo no quiero trabajar. Yo realmente quiero ir a la universidad. Te entiendo perfectamente, Povni. Yo también quería ir a la universidad, pero no puedo porque mis papás no tenían el dinero suficiente. Pero lo que trato de decir es que estudia lo que realmente te guste, no importa qué sea. ¿Y si digamos que quieres ser jugadora profesional de Free Fire? Bueno, quizás eso sea una profesión en el futuro. Pero no importa lo que digan los demás o lo que digan tus papás, estudia lo que realmente te encante. Tiene sentido, tiene sentido, amigos. Bueno, lo tendré en cuenta. Gracias por los consejos. Te me cuidas. Y una otra cosa. Quizás te mande foto de cuando me irá al web. Entonces, besitos. Y ahora esta casosa que quiere. ¿Me prometes que me invitarías cuando te irá a web? Es que realmente me haría muy feliz ver que lograste lo que yo siempre quise. Pues ojalá llegue. Yo, este, lo prometo. ¿Cuántos años serían? ¿Cuatro años más? Pero ya me voy. Así que chaito. Pumni, espera atrás de ti. Dios mío. ¡Cuidado! ¿Qué haces aquí? Pensé que te harían el ensayo. Pues no. Es verdad. Eso rompió la continuidad de la historia real, ¿no? Parece que aplicó la de cancerbero. ¿Cómo? No, no, no. Con eso no se juega, gente. ¿Qué pasó? Estoy buscando chamba. ¿Alguien tiene una chamba para mí? A ver si encuentra algo, amigo. ¿Chamba? ¿Chamba? En teoría, primero, ¿qué nivel en la universidad, según ellos? ¿Chamba? ¿Chamba? ¡Ah! Pumni bailando cumbia, pero con pantalla verde. ¿Cómo? Casi le faltaba decir en diferentes universos. ¿Chamba? ¡Ah! ¡Ay! ¡Naymen quiere contratar! ¡Oh! Un momento, ¿qué es eso? ¿Referencia? ¿Chambita? ¿La voz que le pusieron? ¡Ay! ¿Cómo? Por favor, estoy consiguiendo chamba. ¿Qué le pasa? Necesita encontrar chamba y rápido. ¡Oh! Un momento. Parece que hacer Mewing por fin está mostrando resultados. Tremendo Mewing, ¿eh? Ok. Me entra el barril del chavo. Sonidos de monos. ¡Viva, viva! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¿Cómo? ¡Ay, con qué quieres jugar a las tres! ¡Oh, my God! Gente, no se lo tomen a mal. Yo soy mexicano, ¿ok? Me solamente muera, ¿vale? Pobrecillo. Mató al mexicano. ¿Cómo? Nah, nah, nah. León a veces otro tema, ¿eh? Necesito encontrar chamba antes de que mi... ¿Ah? Universidad. ¡Oh, mira! ¿What? Hola, nena. ¿La seduce y le mandas una animación? ¿Cómo? Ok. Eso hubiera sido un final turbio, gente. Pero bueno, sigamos. Adiósito, amigo, monchito. Al rato. ¿Será que le encuentra? Un momento. ¿Dónde están los profesores? Esas son oficinas, Pumni. No es una universidad, pero bueno. Espera. Esto no es una universidad. Eso es verdad. ¿En qué? ¿Bodegas? Ok. Se los dije. Chamba disfrazada. De universidad. ¿Cajas? ¿Empresivos? No deberías de estar ahí. Ok. Eso parece en oficinas de trabajo. No, por favor. Ok. Ahí se va a sentar el resto de su vida. ¿Eso había dicho? Final feliz. Este es el final feliz. Sigo pensando cuál va a ser. Te vas a morir de hambre. Esa carrera no sirve para nada. Vas a reprobar las materias. Y si mejor estudias una carrera de verdad. Mi hijo está estudiando medicina. Es mucho mejor que lo que estás estudiando. Típicos comentarios, eh. ¿Y ahora qué pasará? Este se supone que es el básico. ¿Cómo? Es quebrito. Ahí lea. Lo toiletana. Ahí está Leonan. Ok. Esto escaló demasiado rápido, gente. Y no entiendo qué está pasando ahora mismo. ¿Qué es esto? Es quebrito ylet y universidad. Tú puedes hacer lo que quieras hacer. Ok. Y esa es la historia de cómo nuestra querida amiga Podme. Por fin, después de tantos tropiezos, pudo ir a la universidad. Ese es el final feliz que tanto pedían. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con Jax y sus amigos? ¿Se viene parte 3? ¿Qué pasará cuando Podme termine de degradarse? Le tocará chambear de todas formas, ¿no es así? Todas estas preguntas serán respondidas en el próximo capítulo de... La asombrosa chamba digital. Y bueno gente, con esto concluimos este episodio número 2. Espero que les haya gustado. Sinceramente me gustó más el episodio pasado que este, pero ambos están bien. Yo no sé si de verdad va a ser una tercera parte, pero si es que la llega a hacer el buen Leonam, aquí estaremos para reaccionarla. De igual forma, les recuerdo suscribirse a su canal para estar pendientes de más parodias que sube, que la verdad es que son buenardas. Y si llegaste hasta el final del video, comenta ahí abajo, chamba tostadora. No tiene sentido, pero es una palabra que inventé para saber que llegaste hasta acá. Así que bueno gente, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse para más. Y nos vemos. Hasta la próxima, adiós.